Ha llegado un nuevo héroe y se llama Kenogawa. Tokio, 2015. La ciudad ha sido invadida por criaturas mutantes y solo un héroe puede salvarla de su apocalíptico destino. Conviértete en el Neoninja Kenogawa y adéntrate en un vibrante y espectacular juego de acción que te dejará sin aliento. Ninja Blade es un juego de acción exclusivo de Xbox 360 que reúne los vibrantes compárticos de Goto War con la vistosidad y el descaro de Devil May Cry. Desde el principio, Ninja Blade no te concederá ni un solo instante de respiro. Derrota a tus enemigos con las técnicas ninja más salvajes y espectaculares que jamás hayas visto. El juego rebosa una calidad excepcional propia de una película de Hollywood que pondrá a prueba todos tus reflejos en escenas cinemáticas interactivas. Los gráficos de Ninja Blade te sorprenderán. Ningún otro juego hasta la fecha había recreado con tanta perfección la preciosa ciudad de Tokio, de noche con sus edificios más emblemáticos. Sin duda, lo mejor de Ninja Blade son sus amenazadores monstruos y colosales jefes finales que lucharán con fiereza contra Kenogawa. ¡Te dejarán con la boca abierta! En definitiva, Ninja Blade es un juego de acción sobresaliente y repleto de momentos inolvidables. Hazte un favor y pruébalo lo antes posible. ¡Un nuevo héroe te espera!